Cada familia quiere lo mejor para sus hijos, y dependiendo de dónde vivan en el estado, las familias de Colorado tienen diferentes opciones cuando se trata del cuidado infantil. Algunas familias eligen cuidado infantil exento de licencia, proporcionado por un familiar, amigo o vecino. Otras familias eligen cuidado infantil con licencia en centros o en hogares familiares. Colorado tiene herramientas que permiten a las familias investigar programas de cuidado infantil con licencia y tomar una decisión informada. coloradoshines.com tiene información detallada sobre cada programa de cuidado infantil con licencia en el estado. El Departamento de Primera Infancia de Colorado se encarga de asegurar un entorno seguro para los niños mediante inspecciones anuales de licencias. Utilice Colorado SHINES para buscar un programa de cuidado infantil en su comunidad. Verá información sobre el programa o proveedor, así como su calificación de calidad de Colorado SHINES. Todos los programas de cuidado infantil con licencia reciben automáticamente un nivel 1 de Colorado SHINES. Los programas que reciben una calificación de nivel 3 o superior significa que el proveedor pudo invertir en su programa para recibir una calificación de calidad más alta. La participación en Colorado SHINES es voluntaria para los proveedores. Utilice la lista de verificación de cuidado infantil de Colorado SHINES para comprender mejor el enfoque de calidad de un programa y asegurarse de que el programa pueda satisfacer las necesidades de su familia. Para ver más de cerca los programas que está considerando, haga clic en Ver detalles. Revise los informes de inspección de la visita de licencia anual requerida para cada programa. Lea todos los informes relacionados con quejas contra el programa, investigaciones de preocupaciones de licencias, después de evaluaciones de abuso o negligencia infantil e investigaciones de lesiones reportadas. En la última sección, puede verificar el estado de la licencia de un programa y ver si el programa o proveedor alguna vez han estado bajo supervisión. Si tiene preguntas sobre los informes o desea más información sobre un programa o proveedor de cuidado infantil, puede enviar una solicitud de revisión de archivo público en línea o llamar al 800-799-5876. Para obtener información sobre cada programa de cuidado infantil con licencia en el estado, visite coloradoshines.com-search.